La organización que tú tienes, ¿no? Entonces, es importante ver estas películas porque ofrecen inclusive ese lado oscuro de estos líderes. Yo veo difícil también. No sé qué opinas tú. Esas visiones todas rosas, de todo es bonito, y todos estamos integrados. Esta es la empresa que es la gran familia. Sí, pero si la empresa no factura. Si la empresa no avanza, si la empresa no compite, es devorada por la competencia o por el ambiente, por las situaciones ambientales que existan en cualquier parte del mundo o en cualquier tipo de gobierno, por ejemplo, en cualquier parte del mundo, en China, en Estados Unidos, en Latinoamérica. La empresa, el empresario, el empresario, tiene que estar pendiente de cómo está su ambiente si se pone en un plan florido. Bueno, eso que llamamos la gran familia de esta empresa, no sobrevive. ¿Qué dices tú? Sí, me parece que es correcto, porque yo digo que el reto que tienen los líderes empresariales, como el líder empresarial tiene que manejar los recursos, sobre todo los recursos humanos. Muchas veces, el líder empresarial con visión sabe cuáles son los límites de esos recursos humanos, que ni siquiera el propio empleado lo sabe. Entonces, quizás, en el caso de la película Steve Jobs, justamente, justiga al empleado porque el empleado le dice que no se puede. Y resulta que, de repente, sí se puede. Y por eso, quizás... Yo me imagino, esas personas en Japón, o en Noruega, o en Finlandia, o en Estados Unidos, que desarrollan teléfonos celulares, alguien diciéndole algo, tú sabes que yo quiero un teléfono más pequeño que este ladrillo. Y alguien diciéndole a ese señor, tú sabes que no podemos. Entonces, que el teléfono celular, tamaño más pequeño que puede tener, es el tamaño de este ladrillo. ¿Tú te imaginas eso? Seguramente. Pero todavía estaríamos... Seguramente ocurrió. Seguramente ocurrió. Y un técnico, muy capaz, seguramente dijo, mira, eso no se puede hacer. Ese teléfono delgadito, este teléfono, este tamaño. Es imposible hacerlo. Alguien se lo dio. Hay un ejemplo que siempre es recurrente en las charlas que se habla de él, que es el caso de los relojes digitales. Cuando, vamos a decir, quienes incursionaron en este mundo del negocio y los relojes digitales, fue a una Suiza, hicieron una presentación de los relojes digitales, los suizos se murieron de la risa. Y dijeron que cómo es posible que un reloj digital va a competir con un reloj tipo suizo automático. Bueno, sin embargo, fueron tan de moda los relojes clásicos otra vez. Obviamente, pero la industria del reloj digital fue la que se impuso. Claro. Suiza se mantuvo porque se refugió en un nicho de relojes. En un nicho de relojes de alta gama. Exacto. Pero los relojes, los que se impusieron en el mundo, fueron los relojes digitales. Oye, es verdad. O sea, yo creo que si un emprendedor le hace mucho caso a un técnico, todavía estaríamos viendo televisión en blanco y negro. O sea, hubo alguien que dijo, mira, chico, pero tú lo podemos transmitir en colores. Y alguien seguramente le dijo, no, no se puede. Vamos a cortar. Pero sí se puede. Vamos a escuchar la música. Demostrarnos que sí se puede. Nuestra música aquí en TN Radio. La música de Grecia para todos. La música de Grecia para todos.